Hoy estoy más que sorprendido y angustiado en las condiciones que veo la Ciénaga de Llanito porque la estoy mirando, la estoy observando donde yo corraría en esta Ciénaga. Muy triste en la situación que está. Hoy la Ciénaga tiene un 60% seca, no hay un 40% navegable. Comitiva del Gobierno Nacional realizó un recorrido por la Ciénaga del Corregimiento, el Llanito. Acompañados del líder social y concejal electo, Seferino Garay, pudieron observar los bajos niveles de agua que existen en este importante y afluente hídrico. Hoy está en riesgo, a futuro, el agua de los barranquinos. Por ahorita al salir en el recorrido pueden mirar cómo está el barranco despejado, que significa los niveles tan bajos, y se sorbió por el caño en la Ciénaga del Llanito el agua y se está absorbiendo el agua acá. Poderlo llevar a mostrarles cómo está la boca del río Sogamoso hoy, porque ahí es donde lo que yo digo que se viene absorbiendo. Aquí ya entramos a la Ciénaga del Llanito. Está seca la entrada del Sogamoso y viene la subienda y qué pescado le puede entrar. Hay una afectación a los nueve puertos pesqueros, aguas arriba. Pues de lógico, el pescador está afectado para realizar sus faenas y la comida. Miren, ahí donde están los patos, un pato casi que está parado. La comunidad del sector y delegados del gobierno señalaron que el proyecto hidroeléctrico ha perjudicado los niveles de agua en la Ciénaga del Llanito. Esto está seco por Isajén. Isajén, cuando empezaron a hacer la aeroléctrica, rompió el río Sogamoso por tres caños. Toda esa agua se metió hacia la Ciénaga, aterró toda la Ciénaga del Llanito. Hay una afectación grandísima y sobre todo para la comunidad pescadora de aguas abajo del río Sogamoso. Por culpa y por causa de este proyecto hidroeléctrico que lleva funcionando este tiempo acá. La sedimentación ha causado que los niveles de agua en la Ciénaga del Llanito y a lo largo del río Sogamoso se hayan bajado los niveles. Y para ellos es gravísimo porque no pueden desarrollar su principal actividad económica, que es la pesca. Venimos acá precisamente para identificar qué otras causas han llevado a esta problemática de la comunidad, llevar esta información técnica para que el día 21 de diciembre, con la presencia de la ministra de Medio Ambiente, con la presencia probablemente del ministro de Minas y Energía y de la consejera presidencial para las regiones, se puedan dar las soluciones. El próximo 21 de diciembre será una fecha importante para las comunidades aledañas a la Ciénaga del Corregimiento del Llanito. Con la presencia de altos funcionarios del gobierno, se buscarán soluciones para esta delicada situación que afecta al ecosistema y que desencadena diferentes problemáticas como la muerte de manatíes y peces.